El Partido Socialista de Euskadi, Eneco Andueza, señor Andueza, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, Maidere Echevarría, alcaldesa de Gasteiz, a partir de este sábado, ¿no? Efectivamente, todo indica que las cosas van a ser así, si no hay ningún contratiempo, que espero que no lo haya, y se cumplirá esa premisa que nosotros anunciábamos ya en campaña, ¿no? Que Vitoria Gasteiz tendrá por primera vez en su historia una alcaldesa, y esa alcaldesa será una socialista y se llama Maidere Echevarría. ¿Van a hablar ustedes estos días, esta semana, con EH Bildu? No, en principio no tenemos previsto hablar nada con EH Bildu. Yo creo que las cosas están muy claras por parte de todos los agentes concurrentes, y por tanto, entiendo que poco o nada hay que hablar. Rocío Vitero propone un acuerdo de gobernabilidad entre varios partidos, bueno, un poco en línea también con lo que ha propuesto para Guipusco Amayal Niriarte, o lo que ha propuesto para Pamplona Joseba Sirón. Nada de eso está planteado sobre la mesa del PSE, ¿no? No, para nada. Yo creo que ya son, no sé si intentos a la desesperada, pero sí desde luego es una estrategia mediática que intenta situar en el buenismo a EH Bildu, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que las reglas democráticas no dicen que matemáticamente, una vez de que hayas ganado unas elecciones, tengas por qué gobernar, ¿no? Las reglas democráticas dicen que gobierna el que tiene mayoría y que el que consigue más votos dentro de una sesión de investidura. Pero aquí lo que no valen son los cuentos de la lechera, que generalmente en política pocas veces se producen, ¿no? Y hay algunos que desde luego piensan que porque hayan ganado unas elecciones tienen que gobernar, ¿no? Y desde luego que hay que dotar de un contenido, hay que contrastar programas. Nosotros siempre lo decimos que lo importante es para qué y desde luego a nosotros con EH Bildu todavía nos separan muchas cosas para poder gobernar con ellos. Ha recibido muchas críticas, sobre todo por parte de EH Bildu y del Carrequín Podemos, la redicción del pacto de su partido con el PNV, el pacto de gobernabilidad. Bueno, redicción en el ámbito municipal y territorial porque en el autonómico, en el gobierno vasco, se mantiene. Bueno, en fin, son críticas que evidentemente que pueden ser muy legítimas pero que no comparto en absoluto, ¿no? Yo creo que a todos nos convenía cerrar y dotar de una máxima estabilidad a las instituciones vascas lo antes posible, mucho más. Teniendo en cuenta que el próximo 23 de julio tendremos elecciones generales, convenía cerrarlo. Yo creo que es un acuerdo que es muy similar al que firmamos hace cuatro años, que ha dado mucha estabilidad y que ha permitido gestionar en circunstancias complicadísimas, dificilísimas, una situación que desde luego podemos decir que se ha salvado con muchísima solvencia, ¿no? Y por tanto ha sido buena para el país. Yo creo que no cabía otra posibilidad. Y aquellos que reclaman otro tipo de acuerdos quizá no tengan que mirar tanto a lo que hacemos otros, sino que tienen que mirar los deberes pendientes que tienen ellos. ¿Por ejemplo? Pues bueno, en el caso de H. Bildu directamente, ¿no? Tanto que proclaman esos ofrecimientos para pactar. Y a H. Bildu le diría que nos separan dos cosas muy importantes. Primera, una cuestión ética que se la llevamos exigiendo muchísimos años durante décadas y que creo que es un deber que les corresponde única y exclusivamente a ellos y que tienen que ser conscientes que en tanto en cuanto no den los pasos que tienen que dar nosotros no nos plantearemos en ningún caso ningún tipo de acuerdo de gobierno con ellos y otra que es casi tan importante como la anterior, ¿no? Que es nuestro modelo de país. Nosotros somos conscientes que ellos de momento no van a renunciar en absoluto a su espíritu, a su objetivo soberanista, ¿no? Y nosotros desde luego somos socialistas. Para nada somos soberanistas. Un modelo de país en muchísimas cuestiones dista mucho del modelo de país que tenemos los socialistas. Por tanto creo que de momento el acercamiento es inviable. ¿Le sorprende o le incomodan de alguna manera las críticas también muy duras y directas del Carrequín Podemos a ustedes y a su pacto con el PNV? Teniendo en cuenta que bueno, sé que son realidades diferentes, pero bueno, ¿mantienen un gobierno de coalición en España? No, no me incomoda en absoluto. Por suerte o por desgracia los socialistas ya estamos acostumbrados a las estridencias del Carrequín Podemos. Y en este sentido yo lo que sí les pediría es que hicieran una profunda reflexión. Yo creo que dedican, o en las últimas semanas dedican más tiempo a criticar al Partido Socialista que para hacer una reflexión de lo que han sido sus resultados en las municipales y en las forales. Y creo que de ese análisis, o por lo menos yo que sí lo he hecho, saco una conclusión muy clara. Ser recadista de Bildu tiene su coste. Y su coste significa que las urnas se vacían de votos del Carrequín Podemos para llenarse de votos de H. Bildu. Por tanto, creo que es una reflexión que deberían de hacer, a no ser que ya estén jugando a la desesperada. Y su objetivo es seguir haciéndole favores a Bildu para que en un futuro, pues bueno, les hagan un hueco en sus listas electorales. Pero bueno, esa es una cuestión que ya se la dejo ahí. No va a haber sorpresas este sábado en algún ayuntamiento, porque usted sabe que bueno, hay municipios que tienen su idiosincrasia particular. En principio no hay sorpresas en el guión. No, en principio no. En principio todo debería de discurrir y de transcurrir en la más absoluta normalidad en todos los sentidos. No solo en lo relativo a la efectividad de esas sesiones de investidura, sino incluso al normal discurrir de las mismas. Y quiero hacer una advertencia. No me gustaría que el próximo sábado se produjera ningún tipo de episodio desagradable de la mano de los de siempre, porque eso desde luego supondría un paso atrás muy importante. Yo espero y deseo que todo transcurra desde la más absoluta normalidad democrática, que es lo que quiere la ciudadanía vasca. Espero que no vivamos situaciones tan desagradables como las que vivimos en un pasado en circunstancias, o desde luego en días y momentos como el del sábado. Con el PNV bien, entente cordial. Sí, evidentemente cada cual mantiene sus posiciones al respecto de algunos temas. Siempre hemos dicho que la coalición ha funcionado bien y que además, en nuestro caso, cuando se nos ha achacado que en algunas cuestiones somos críticos, desde luego yo tengo que decir que como secretario general del Partido Socialista de Euskadi y no solo tenemos voz propia, sino que vamos a seguir teniéndola, pero al margen de las discrepancias que podamos tener en algunas cuestiones, porque somos partidos que tenemos visiones diferentes sobre muchos temas, pues yo creo que la coalición ha funcionado, ha dado, como decía antes, muchísima estabilidad a las instituciones vascas y creo que eso es muy importante para afrontar un futuro, en fin, que de momento es un tanto incierto y en el que conviene, desde luego, dotar a las instituciones de las mayorías más estables posibles para afrontar, desde luego, también con un espíritu de conseguir acuerdos amplios con otros partidos, pues desde luego una sociedad mejor. ¿Y cómo ve usted, señor Andueza, el papel del Partido Popular en todo esto? Obviamente, bueno, ya dejó claro desde la misma noche de las elecciones Carlos Iturgaiz, que iba a evitar, en la medida de lo posible y de sus posibilidades, cualquier gobierno con EH Bildu, pero luego sí que es verdad que, bueno, ha reclamado su más o menos pequeña cuota de poder. ¿Ha habido algún tipo de negociación, charla, conversación con ellos en este sentido? No, yo solo tuve una conversación con el líder de los populares vascos, con Carlos Iturgaiz y con su secretaria general, Laura Garrido, en la que ya les hice saber que, desde luego, el Partido Socialista de Euskadi no iba ni tan siquiera a plantearse cerrar ningún tipo de acuerdo de gobierno con ellos, que si ellos querían dar su apoyo al, vamos a decir, que la sesión de investidura a algunos candidatos, a algunas candidatas, pues bienvenidos. Pero ahí se acababa la historia, ¿no? Y así va a ser. Yo entiendo que ellos tengan que reclamar lo que tienen que reclamar, pero entiendo que en esta ecuación tampoco les quedaba mucha más alternativa que posibilitar que, en este caso, algunos alcaldes o alcaldesas, bien sean socialistas o bien sean del PNV, pues ostenten la alcaldía y no la ostente EH Bildu, ¿no? Yo creo que estratégicamente y sobre todo de cara a las elecciones del 23 de julio no se entendería que posibilitaran otro tipo de opción. Vamos a mirar a esas elecciones del 23 de julio que ya están a la vuelta de la esquina. No sé si usted también fue de los grandes sorprendidos cuando lo anunció Pedro Sánchez. A ver, confiese. Bueno, en primera instancia... Sorprendido, desde luego. En primera instancia, desde luego que sí, ¿no? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, muchas veces nos tiene acostumbrados a estos giros estratégicos en la política. Evidentemente, cuando hizo el anuncio, sí, claro que me sorprendió, porque estábamos todavía en la dinámica y en la clave de analizar y de empezar a ver las tripas de lo que había sucedido el día anterior, ¿no? Pero usted entiende ese anuncio de su secretario general. Claro que lo entiendo, lo entiendo y además lo comparto. Me parece que es una decisión muy inteligente, muy acertada y que desde luego pone de manifiesto su voluntad de aclarar lo antes posible el horizonte de este país, ¿no? Toca decidir y desde luego será la ciudadanía la que decida quién tiene que seguir gobernando este país. La ciudadanía tiene que elegir entre el Partido Socialista y un gobierno de progreso, el gobierno más progresista de la historia de este país o un partido popular echado a las manos de la ultraderecha, ¿no? Bueno, pues será la ciudadanía la que decida y será la ciudadanía la que determine cuál es el rumbo que va a tener este país en los próximos años. Es un todo o nada de Pedro Sánchez. Está acostumbrado el presidente español a vivir en el alambre, pero le puede salir muy bien o le puede salir estrepitosamente mal esta apuesta. Es un todo o un nada porque las alternativas que tenemos también lo son. Es un todo en cuanto a progreso, es un todo en cuanto a seguir avanzando, es un todo en cuanto a seguir mejorando la calidad de vida de la ciudadanía o es un nada en cuanto a que existe el riesgo de que el Partido Popular gobierne de la mano de Vox o gobierne en minoría, pero desde luego con todas las claves que le imponga a Vox y derogue, que es lo único que ha anunciado Alberto Núñez Feijó, que derogue todos los avances sociales que hemos conquistado, no solo durante esta legislatura, sino también en legislaturas anteriores, ¿no? Por tanto, es avanzar, es construir, es progresar o es regresar, es retroceder y es destruir. La elección yo creo que está en la mano de la ciudadanía, pero bajo mi punto de vista es clara, ¿no? Yo creo que tener un gobierno del Partido Popular de la mano de Vox sería un absoluto desastre para este país, un Partido Popular que desde luego de momento no ha puesto ningún argumento de peso encima de la mesa, no nos ha enseñado cuál es ni su proyecto político, ni su proyecto económico, ¿no? Sí, pero fíjese, señor Andoza, que con ese discurso que usted dice vacío, falto de contenidos, ha sido el partido más votado el 28 de mayo. Sí, desde luego, y hay gente que compra muy fácil determinados mensajes, ¿no? Yo creo que el único recurso que ha tenido el Partido Popular en las últimas elecciones municipales ha sido resucitar a ETA, ¿no? Una ETA que hace más de 10 años que desapareció de nuestras vidas y desde luego a través de un discurso absolutamente intolerable, impresentable y real, demagógico, pues bueno, ha removido algún voto que otro. Pero yo creo que en política es muchísimo más honesto ser consciente de cuál es la realidad que vivimos y ceñirnos precisamente a los retos y a la solución a los problemas que tiene la ciudadanía y no a remover un pasado en el que desde luego los socialistas hemos hecho mucho y hemos construido mucho para que todos y todas, incluidos también los miembros del Partido Popular en Euskadi y en España, vivan en paz y en libertad, ¿no? Por tanto, en fin, yo creo que hay algunos discursos que no solo son rechazables sino incluso denunciables. Usted estuvo el pasado fin de semana en el Comité Federal del PSOE. ¿Hubo tanta tensión como se dice que hubo? No, yo creo que fue más una tensión generada artificialmente por parte de algunos medios que otra cosa, ¿no? Porque luego en el Comité Federal, desde luego, los mensajes fueron muy claros y el tono del debate fue desde luego además de muy correcto, muy positivo y muy proactivo, ¿no? Y los mensajes de unidad, de fortaleza del partido, de salir a este 23 de julio como una piña y desde luego con todo el ánimo del mundo de seguir construyendo un país mejor, fue la tónica dominante, ¿no? Y yo me quedo con eso, me quedo con ese espíritu y con ese buen ambiente que se vivió puertas adentro en Ferraz y que muchas veces pues no suele trascender porque hay algunos que les interesa más el ruido y la bronca. Hombre, hubo tensión, es verdad que muchos medios contribuyen a ella, pero también hubo ausencias destacadas como la de Milano García Paz y Javier Lambán que entiendo que tampoco le sorprendió a nadie esas ausencias, pero bueno, ahí está también esa ausencia crítica de algunos varones socialistas conocida por todos, por otra parte. Sí, y algunos medios incluso han utilizado alguna ausencia perfectamente justificada porque hubo algunos secretarios generales que se ausentaron, por ejemplo, Adrián Barbón porque tenía una boda, incluso eso se ha utilizado, ¿no? Hasta ahí el maquiavelismo de algunos medios. A mí no me sorprendió, evidentemente, ni la ausencia de Javier Lambán ni la de Emiliano García Paje que creo que posteriormente y a través de las redes sociales aclaró su postura y agradeció a la dirección del Partido Socialista Obrero Español su disposición a acordar las listas con las que finalmente concurrirá el Partido Socialista en Castilla-La Mancha es decir, que ese frente estaba totalmente acordado y no existía ningún tipo de tensión cuando se finalizó el Comité Federal. Yo, ante eso, solo puedo decir que, en fin, a mí mis mayores me enseñaron que los trapos sucios o los problemas se solucionan dentro de casa y no fuera y mucho menos aireándolos en los medios de comunicación. Y yo, dentro de mis convicciones de mis principios y de mis valores siempre va a estar la lealtad y yo siempre seré leal a las siglas de mi partido a mi partido y también a mis mayores. ¿No está cuestionado Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista? Para nada. Yo creo que en estos momentos hay una sensación de unidad que es muy palpable. Yo creo que en el ánimo del pasado Comité Federal se palpó perfectamente y, desde luego, todos somos conscientes de lo que nos jugamos como país el próximo 23 de julio y de la necesidad, por supuesto, de que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno, ¿no? Tener un gobierno del Partido Socialista Obrero Español, un gobierno progresista. Yo, desde luego, estoy tranquilo y estoy con el ánimo pleno para poder afrontar esta campaña electoral sin centrarme en otro tipo de cuestiones que lo único que alimentan son las especulaciones, ¿no? Yo estoy centrado en el 23 de julio que creo que es lo que verdaderamente importa para que el día 24 de julio Pedro Sánchez esté conformando un gobierno de progreso, un gobierno socialista. ¿Reconoce, señor Andueza, que ese discurso machacón del Partido Popular en los últimos meses de ETA que sigue viva y los pactos a los que ha podido llegar el gobierno de Sánchez con IH Bildu en Madrid ha hecho daño, ha hecho mella, ha calado en parte del votante español? Pues probablemente sí, ¿no? Pero creo que muchas veces en muchas de las cuestiones que comenta el Partido Popular o la manera en la que las traslada son absolutamente inciertas, ¿no? Ayer la escuchaba un miembro del Partido Popular en una tertulia de radio a García Maragallo decir que no es lo mismo gobernar con Vox que gobernar con ERC y con EH Bildu. Y tengo que decir que hay una cuestión que es incierta y es que ellos evidentemente sí gobiernan con Vox, lo están haciendo en Castilla y León y ya se están cerrando muchísimos acuerdos. Creo que ya hay acuerdos perfilados en casi 135 municipios de este país entre el Partido Popular y Vox, pero el Partido Socialista no está gobernando ni con EH Bildu ni con la izquierda republicana. Está pactando políticas con ellos para que este país siga progresando y evidentemente en una cosa sí le doy la razón. Claro que no es lo mismo tener gobiernos del PP con Vox para derogar y para destruir todos los avances que hemos conquistado como no es lo mismo o no tiene nada que ver con pactar políticas que favorecen el progreso de este país y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía que es lo que está haciendo este gobierno. No es lo mismo tener gobiernos de la derecha con la ultraderecha que un gobierno que un partido como el Partido Socialista consiga apoyos de otros partidos políticos para construir un país mejor. Se está hablando mucho en los últimos días también, señor Andueza, de la falta de una figura con marcado perfil económico en el Partido Popular que pueda confrontar con Nadia Calviño. Bueno, su partido ya ha popularizado una especie de lema que es Nadia versus Nadie, ¿no? Ahí parece que el Partido Popular de Núñez y Jó no está muy interesado en ir esta campaña por el tema económico. Tenemos que tener en cuenta que el último gurú del Partido Popular en materia de economía terminó en la cárcel, que era Rodrigo Rato. Por tanto, su modelo económico también nos deja muy a las claras cuál puede ser y para qué está enfocado y sobre todo para quién está enfocado que siempre es para el que más tiene. No, nosotros gobernamos para una mayoría social, no para los que más tienen y ellos desde luego están concentrando todos sus esfuerzos en favorecer siempre a los mismos y no en preocuparse por solucionar los problemas de la ciudadanía de esa mayoría social. Desde luego, en Nadia Calviño tenemos un extraordinario referente en materia económica como lo tenemos en otras materias en el resto de ministros y de ministras socialistas. Desde luego, que le pregunten a Núñez y Jó quién va a ser su experto en materia económica y responda alguien que sepa de economía, déjame a las claras cuál es la falta de responsabilidad, la falta de rumbo y la falta de proyecto del Partido Popular de Núñez e Jó. ¿Le da cierto temor, cierto miedo los resultados que pueden salir el 23 de julio? Viendo la tendencia y viendo los sondeos. No me dan miedo para nada, nunca me han dado miedo los resultados electorales porque entre otras formas, entre otras cosas, perdón, los resultados electorales son fruto de la decisión democrática de la ciudadanía y a eso nunca se le puede tener miedo. A lo que se le puede tener miedo es a lo que puede venir después y eso desde luego en algunos casos claro que puede causar cierto temor, no miedo porque desde luego es mucho lo que nos jugamos como sociedad y como país pero venga lo que venga nosotros lo afrontaremos con absoluta responsabilidad y con ánimo constructivo, con el ánimo de hacer un país mejor. Yo desde luego voy a estar centrado en eso, en seguir fortaleciendo el proyecto socialista y desde luego en seguir contribuyendo en que cada vez que tenemos un gobierno liderado por los socialistas en este país tengamos la oportunidad de decir que tenemos el mejor gobierno que hemos tenido la democracia de España. ¿Es una buena noticia para los intereses del Partido Socialista que finalmente Sumar haya integrado a Podemos? Yo creo que sí, yo creo que a todas luces era algo que la sociedad esperaba, creo que uno de los mayores males que ha tenido siempre la izquierda es sus eternas fracturas y sus eternas divisiones y además es una cuestión que está muy centrada en egos y en personalismo y eso tampoco suele ser muy bueno, aquí hay que hablar de proyecto, no tanto de las personas que lo van a hacer posible, yo desde luego las polémicas que tienen entre ellos se las dejo a ellos, yo estoy centrado en todo lo que compete a mi partido, al Partido Socialista, pero desde luego yo sí creo que es una buena noticia que sumar y Podemos vayan conjuntamente o concurran conjuntamente a estas elecciones, yo creo que va a ser importante que todos aquellos agentes que estemos dispuestos o que podamos contribuir fehacientemente a que frenemos a la derecha y hagamos que la izquierda siga avanzando, pues vayamos en una, vamos a decir que en una dinámica de unidad siempre va a ser positiva, aunque tengo que decir que verdaderamente el que más capaz es de hacer posible eso, que tengamos un gobierno de progreso y que hagamos posible que la derecha se quede en la oposición, desde luego es el Partido Socialista que es quien más diputados tiene. Pero usted se entiende que Yolanda Díaz haya dejado fuera a Irene Montero, ¿le parece una decisión correcta? Bueno, yo ahí no voy a entrar, yo esas cuestiones se las dejo a ellos, es verdad que hay veces en las que un político, una política se tiene que replantear determinadas cosas y desde luego yo no voy a ni a criticar ni a lavar el papel de una o de otra, pero sí creo que es importante ser honesto en política y desde luego cuando uno se equivoca rectificar. ¿Cómo ve usted el conflicto laboral de la Archancha? Lo veo con cierta preocupación, desde luego la Archancha es una institución que es muy importante para este país y desde luego veo con preocupación todo lo que está ocurriendo, yo en todo momento he dicho, mantengo y de ahí no me voy a apear que cuando se produce un conflicto pues vamos a decir que laboral en este caso o social la responsabilidad del gobierno es la de sentarse e intentar a través del diálogo solucionarlo, yo apelo a ese diálogo, a esa búsqueda de entendimientos entre el gobierno y en este caso los sindicatos porque son los interlocutores porque el colectivo de Archancha se lucha no están en este caso constituidos como colectivo o como sindicato pues bueno a través de los instrumentos de las herramientas de las posibilidades de dialogar entre ambas partes pues se busque o se encuentre un acuerdo y se solucione el problema yo creo que sería beneficioso no solo para el propio colectivo de Archancha sino para el propio país por tanto a sentarse a dialogar a intentar buscar entendimientos con los agentes o con las personas o con los movimientos que hagan falta para conseguir que todo vuelva a la más absoluta normalidad pero más allá de ese evidente conflicto laboral que hay usted ve cierto trasfondo político en todo esto con esa plataforma sindical Archancha en lucha no y lo digo y lo digo rotundamente lo digo rotundamente no veo ningún fantasma detrás de ese movimiento yo lo que veo es que hay agentes del cuerpo de la Archancha que tienen un descontento y que es un descontento que no única y exclusivamente se ciñe a la cuestión salarial a la cuestión económica sino también a sus condiciones laborales en otros aspectos y desde luego me parece que creo que lo mínimo es atender a esas demandas escuchar e intentar buscar una solución pero desde luego yo por detrás de eso no veo ningún movimiento extraño ni veo ningún otro tipo de agente por detrás de ese colectivo Archancha en lucha lo digo sinceramente no lo creo y desde luego que alimentar ese discurso lo único que provoca en cualquier caso puede ser que los ánimos sigan encrescendo y me parece que no contribuye para nada a buscar esa paz social que creo que es muy necesaria en estos momentos la futura ley de educación vasca como está ese asunto ahora mismo pues seguimos trabajando intensamente en el parlamento en estos momentos estamos en el periodo de comparecencias en la ponencia de la ley de educación tras ese periodo de comparecencias era el momento de iniciar el periodo de registro de enmiendas y ahí pues bueno pues los partidos seremos capaces de poder contribuir y de poder aportar a través de esas enmiendas las mejoras que entendemos que tienen que incorporarse a la propia ley de educación y a partir de ahí pues veremos a ver cuál es el resultado de las mismas nosotros desde luego siempre vamos a actuar en tono constructivo y desde luego intentando reforzar el papel de la escuela pública vasca de reforzar el papel del trilingüismo y desde luego a través de esas enmiendas hacer posible que esa ley se centre en lo que verdaderamente importa y es que nuestros alumnos y nuestras alumnas terminen su periodo lectivo su periodo educativo con el mejor de los rendimientos con el mejor de los resultados para que puedan tener el mejor de los futuros y contribuir así también al futuro de Euskadi ese es el ánimo ese es el espíritu y ahí vamos a estar los socialistas vascos en todo momento a su partido le preocupaba un poco el tema de los perfiles lingüísticos asunto que ha intentado aclarar y explicar el consejero Vildarrats ¿le valen esas explicaciones? bueno me pueden valer las explicaciones pero me vale mucho más lo que diga el texto por tanto en las próximas semanas en los próximos meses vamos que no haya acuerdo todavía en eso no tendremos que articular la fórmula de que eso salga usted reflejado de alguna manera en el texto de la ley Eneguandueza secretario general del partido socialista de Euskadi un placer Esquerri Casco buen día Esquerri Casco algún guste hoy